Saludos hermanos, el fuerte empuje con que hemos empezado la cuaresma nos ha hecho rondar la idea de que vamos haciendo méritos para ser contados entre los buenos. Nuestro esfuerzo es importante, claro que sí, pero todo es gracia de Dios, bondad de Dios, con que su misericordia nos envuelve y santifica. Dios nos salva por lo bueno, por lo bueno que es Él, no por lo bueno que somos nosotros, que seguiremos con fallos y debilidades. Ahora puestos de pie, iniciamos esta celebración con el padre Héctor Luis Torres, Edgar Luis Torres de Casa Redentor de Aguas Buenas. Tu Señor me llama, tu Señor me dice, ven y sígueme, ven y sígueme. Señor contigo iré, Señor contigo iré, Señor contigo iré. Dejaré mi hacienda y mis bienes, donaré a mis hermanos mi tiempo y mi afán, por mis horas sabrán que tú vives, con mi esfuerzo abriré, con mi esfuerzo abriré, con mi esfuerzo abriré, con mi esfuerzo abriré, nueva senda de unidad y fraternidad. Señor contigo iré, Señor contigo iré. Señor contigo iré, Señor contigo iré. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Estamos adentrándonos en este camino, en el cual vamos configurando nuestro corazón, aquel que va en camino a entregar la vida por amor, por ti y por mí, para alcanzarnos un nuevo vivir, para alcanzarnos la dicha de poder compartir siempre su presencia en medio de nosotros, al vivir y experimentar la cercanía de su reino. En un momento de silencio, miremos las realidades de nuestra vida que llenan nuestro vivir y nos invitan a que lo contemplemos sentados, sin darnos a la tarea de mirar más allá de lo que tenemos enfrente. Quedamos indiferentes ante los rostros de dolor. Quedamos indiferentes ante los rostros que necesitan de una acción y un reflejo vivo del Cristo que habita en ti para transformar su dolor en alegría, para transformar su tiburación en encuentro de amor en la hermandad. En un momento de silencio, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios misericordioso y eterno, mira con pasivo nuestra debilidad y para protegernos, extiende sobre nosotros tu mano poderosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El cumplimiento de los ritos nos inscribe en la lista de los buenos, pero hace falta más. Que nuestra vida sea consecuente con la fe y con el curto que practicamos. Entonces, se llenará de sentido el curto y el descanso y la fiesta en honor a Dios. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías Así dice el Señor Dios, cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledidencia, cuando partas tu pan con el hambriento y sacias el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas. Tu oscuridad se volverá a mediodía, el Señor te dará reposo permanente, en el desierto saciará tu hambre, hará fuertes tus huesos, serás un huerto bien regado, un manantial de aguas cuya vena nunca engaña. Reconstruirás viejas ruinas, levantarás sobre cimientos de antaño, te llamarán reparador de las brechas, restaurador de las casas en ruinas. Si detienes tus pies el sábado y no traficarás en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tus intereses, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas, te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Enseñame Señor tu camino, para que siga tu verdad. Enseñame Señor tu camino, para que siga tu verdad. Inclina tu oído Señor, escúchame, yo soy un pobre desamparado, protege mi vida, que soy un fiel tuyo, salva a tu siervo que confía en ti. Enseñame Señor tu camino, para que siga tu verdad. Tú eres mi Dios, piedad de mi Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi arma hacia ti. Enseñame Señor tu camino, para que siga tu verdad. Porque tú Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia, con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende la voz de mi súplica. Enseñame Señor tu camino, para que siga tu verdad. Enseñame Señor tu camino, para que siga tu verdad. La vocación de Mateo es un signo que nos revela con todo realismo la misión de Jesús. Él no viene a excluir, sino a incluir, no a condenar, sino a salvar. El seguimiento es el signo que revela lo auténtico de la conversión. De pie para la proclamación de Santo Evangelio. Palabra me da vida, confío en ti Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. Palabra me da vida, confío en ti Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia según San Lucas. Gloria a ti Señor. En aquel tiempo, Jesús vio a un publicano llamado Levi, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Levi ofreció en su honor un gran banquete en su casa y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Los fariseos y los escribas dijeron a sus discípulos criticándolo. ¿Cómo es que comen y los sanos? ¿Cómo es que comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús le replicó. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos adentrándonos en un tiempo de gracia. Estamos adentrándonos en un tiempo en el cual debemos día con día ir derribando en nuestro interior todas las barreras que no permiten que la expresión y la plenitud de la acción del Espíritu de Dios actúe en medio nuestro. Hoy, de alguna manera, a través de esta palabra evangélica, con esa exhortación de nuestro Maestro por excelencia y del amor hecho carne en medio de nosotros, nuestro Señor Jesucristo, se nos invita, de alguna manera, a descubrir, a empezar a ver de una manera nueva. Se nos invita, de alguna manera, también, de empezar a pensar de una manera nueva. Y se nos invita de acoger a la persona, no por lo que hace, sino por lo que es. Criatura de Dios, a la cual va Él en su ternura, rápido y veloz, tras de Él, para alcanzar así, lo que nos invita hoy, su conversión. Hoy es un gran reto, como todos los días en el Evangelio. Yo digo que cristiano que no se conmueva con una palabra del Evangelio, que tiene que revisarse. Cristiano que no se sienta palpitar su corazón, cada vez que la palabra de Dios llega a nuestro corazón, ha de revisarse. Quiero utilizar en este día una imagen muy hermosa de San Alfonso María de Legorio, fundador de la Congregación del Santísimo Redentor, cuando, de alguna manera, debemos de descubrir que esta acción de Dios son como flechas que traspasan nuestro corazón, como flechas de amor, obviamente. Él dice, son esas flechas de amor que vienen a, de alguna manera, seducir nuestra experiencia. Y hoy la seducción del Señor nos invita, de alguna manera, mirar y centrar nuestro accionar en la experiencia particular de aquellos que nos viven el don y la gracia de la salvación. Hoy lo podemos ilustrar claramente con lo que hoy se nos presenta en este Evangelio. Y lo más importante de hoy es saber descubrir cómo esta experiencia también nos puede suceder a nosotros, y si no está sucediendo, cómo debemos de adquirir, y sobre todo, confirmar nuestra respuesta al Señor con la misma actitud que estuvo hoy Leví. Hoy me gustaría que pudiéramos ver o hacer, de alguna forma, una comparación con la experiencia de Leví y con nuestro propio caminar iniciando este camino cuaresmal. Interesante hoy ver la experiencia que el Señor nos lanza. Y la primera realidad, en esta cuaresma, nos debemos de sentir todos convocados a seguir al Señor. Es la primera experiencia particular que hoy nos invita el Evangelio. Vamos a seguir al Señor. Interesante, pero un seguimiento que se da de un proceso de una elección, y no de una elección deliberada, sino una elección que ha sido dada a través de los ojos, ¿verdad? Porque dice Jesús vio. Jesús vio a quién? A un rostro descartado. Jesús vio a un rostro marginado. Jesús vio a un ser que dentro de la concepción de su tiempo, dentro de la comprensión de su pueblo, era un traicionero de la patria. Aquel que estaba buscando y recabando fondos en favor de aquellos que les estaban oprimiendo y de aquellos que estaban beneficiándose de aquellas realidades que le pertenecían solamente al pueblo de Israel y no a este poder invasivo, que en este caso era Roma. Y descubrir eso, Jesús elige al que de por sí es ineligible. Jesús mira al que de por sí, por su cultura, por su experiencia de la comprensión desde su evidencia de la fe de su pueblo, era el inmirable. Porque verlo se representaba de alguna manera sentir el yugo, sentir la opresión, y sobre todo sentir la desprovisión y poner en riesgo el sustento de la vida. Jesús ve a ese que no cuenta. Jesús ve a ese que es remartirizado. Y a ese es el que invita a seguirlo. Y lo más interesante es descubrir la actitud de este que vive definitivamente, de alguna manera, estigmatizado por la visión y toda la carga social que vive. Y muchas veces hoy es importante que podamos también, de alguna manera, si lo experimentamos, sentir y descubrir cómo yo me siento y cómo yo habito en la experiencia en la cual Dios me da la oportunidad de vivir. Hoy vivimos en unos escenarios en los cuales, lamentablemente, todo lo que se hace, lo que se dice, lo que se piensa, muchas veces es el escenario en el cual se empieza a agredir a la persona, se empieza a desvalidarlo a él y no realmente empezará, de alguna manera, a hacer lo que realmente se tiene que hacer, que es una discusión de ideas. Es una discusión de unos planteamientos, pero no de la persona. No hay que desvalidar a la persona, porque ahí se pierde toda la argumentación. Y ahí se pierde todo el sentido real de encontrar lo que realmente de fondo estamos buscando, que es la verdad. Y hoy el mundo ha perdido la racionalidad. Hoy el mundo ha perdido la conciencia del don, del poder, juntos encontrar caminos de reconciliación, encontrar caminos de vida en medio de la diversidad y de la incomprensión del vivir. Allí Jesús llama, allí Jesús invita a qué? Al seguimiento. Jesús invita al seguimiento en los espacios de encrucijada. Jesús invita al seguimiento en el espacio de conflicto. Jesús invita a su seguimiento en el espacio donde podemos gestar situaciones problemáticas y dificultuosas para nuestro caminar. Sigamos a Jesús. Y es interesante porque cuando nosotros, de alguna manera, empezamos a entender la lógica y la comprensión de nuestro vivir desde el seguimiento de Jesús, se deben de dar en nosotros necesariamente una transformación en nuestro vivir y en nuestro compromiso como cristianos. La primera realidad que debemos de entender es que cuando vamos a seguir a Jesús, la primera actitud básica que, de alguna manera, debemos de tener como cristianos y que se nos invita a que con profundidad lo vivamos durante este tiempo de cuaresma, con las prácticas cuaresmales, como la abstinencia, el ayuno, nos invitan a esa experiencia. ¿A la experiencia de qué? Primer paso que hace el vivir. Lo deja todo. Lo deja todo. Esto es muy importante hoy. ¿Cómo en nuestra vida? ¿Qué cosas en nuestra vida se están convirtiendo en el espacio en donde estoy acumulando? ¿Pero estoy acumulando qué? ¿Opresión? Estoy acumulando realidades que no me llevan a mí a vivir a plenitud y dejar a Dios que reine en mi vida. Dejar a Dios que sea mi Señor. Dejar a Dios que sea el amor de los amores por lo cual yo vivo, existo, me muevo y le sigo. ¿Qué cosas me están impidiendo a mí o me están llevando a mí a la actitud de quedarme allí sentado? ¿Qué estoy cuidando que realmente no está cuidando de mí? Porque no es de Dios. Por eso no cuida de mí. Todo lo que cuida de mí, todo lo que me da, de alguna forma, la experiencia del amor, del bienestar, del compartir, del vivir, eso es de Dios. Pero todo lo que me invita a sentarme y me invita de alguna manera a protegerlo, me invita de alguna forma a dejarlo todo por esa realidad, eso no es de Dios. Porque todo es suyo. Así que de alguna forma crear en nosotros la conciencia profunda de que dejarlo todo, pero ¿qué vamos a dejar si todo es suyo? Todo es suyo. Por lo tanto, abrazando a Jesús, lo abrazo todo, porque todo es suyo. Por eso es de seguirle. Esa es una primera actitud que tenemos que tener claro. No somos dueños de nada, ni siquiera del don que nos permite vivir. La vida es un regalo y es suyo. Y es suyo. Así que hoy dejemos las realidades que están de alguna manera llevándonos a nosotros a empezar a vivir las experiencias de, bueno, podemos recordar ese discurso del Papa en la Navidad, en su primer año de papado, esas enfermedades espirituales que nos llevan a la demencia, que nos llevan al Alzheimer espiritual, que nos llevan a la desidia, que nos lleva a todo un fariseísmo, como lo vemos hoy, y una obsesión en el cumplimiento de la ley, por cumplir la ley por sí misma, para no descubrir la profundidad de lo cual esa ley realmente está cimentada y el valor por el cual ella se gesta, no como su señora o su impedidora, sino como la que respeta el valor y nos lleva a nosotros a concienciarnos que esa realidad que hay que proteger y, más que nada, custodiar por su vulnerabilidad. Por lo tanto, hay que dejarlo todo. Y al dejarlo todo, nos lleva a un segundo paso muy importante. Debo de levantarme. Debo de levantarme. Segunda actitud que hoy nos debe de alguna manera animar a seguir caminando. Dejémoslo todo para seguirlo a él, pero desde qué actitud. Tengo que dar el paso, levantarme. Hoy tenemos que descubrir qué cosas nos deben de llevar a levantarnos. Nos debe de llevar, de alguna manera, a hacernos conscientes allí en aquellos espacios en los cuales el Señor, con la gracia de su Espíritu, desea que yo me levante y deje de vivir caído, que deje de vivir, de alguna manera, impedido de poder seguir a ese Dios que me invita constantemente a seguirlo. Y, por último, dar el paso de seguirlo. Elemento importante que nos pueden ayudar en esta cuaresma que estamos viviendo. Dejémoslo todo, levantémonos y sigámosle. Dejémoslo todo, levantémonos y sigámosle. ¿Y para qué hacemos eso? ¿Para qué vamos a dejarlo todo? ¿Para qué vamos a levantarnos? ¿Y qué vamos a seguir? Vital. Le pido que lean esta página de Isaías con paciencia. Ruméenmelas. Porque es la clave de lo que hoy te está invitando el Señor a vivir en esta cuaresma 2022. ¿Para qué usted se levanta? ¿Para qué usted le sigue? ¿Para qué usted rompa todo aquello que le oprime? Primera realidad importante que también me debo de hacer consciente en mi propia interioridad, que es lo que debo de dejar, dejar toda opresión, toda opresión. Hay que dejarla atrás. Hemos también empezar a descubrir nuevos espacios en los cuales yo comparto mi vida. Espacios en los cuales yo me comunico el don del amor de Dios. Y hay que dejarlo en nuestro corazón y dejar toda aquella experiencia que nos invite a gestos amenazadores y maledicencia. Esas no son experiencias que grafican, que muestran cómo es aquel tú y yo que estamos dejándolo todo, que nos hemos levantado para seguirlo a él. Y así, cuando yo dejo todo, cuando yo me levanto y empiezo a seguir al Señor, sí puedo hacer esto, compartir el pan, compartir el pan, saciar el hambriento, no solamente al físico. Hay muchas iniciativas con esa realidad. Pero estamos realmente alimentando la interioridad del ser humano. Estamos alimentando la conciencia de que abrazar al Dios que me habita es abrazarme a mí mismo y poder llegar a plenitud a darme por completo a él. Y entregándome a él puedo encontrar la plenitud de mi felicidad. Estamos alimentando al pueblo que está hambriento de la felicidad. Estamos alimentando al pueblo que necesita de una auténtica esencia suya para poder alcanzar así, descubrir el don maravilloso que Dios le ha hecho vivir y le ha dado a regalarle. Estamos, de alguna manera, siendo luz en medio de las oscuridades de nuestra vida. Estamos siendo luz en medio de nuestra ola criminal que vivimos. Estamos siendo luz en medio de los rostros desgarrados por el narcotráfico, por la violencia intrafamiliar, por el maltrato, por los feminicidios. Estamos siendo luz en medio de estos escenarios que estamos viviendo. Estamos siendo luz en medio de esta ola de suicidio que estamos viviendo. ¿Cómo, como cristianos, nos estamos dejándolo todo? ¿Cómo estamos levantándonos para hacer luz en medio de la oscuridad de este pueblo que clama por vida real? No es más una vida en opresión. No es más una vida en esclavitud de la imagen y del mercado. ¿Cómo estamos siendo luz? ¿Cómo estamos concienciándonos? ¿O estamos también nosotros dejándonos oprimir por este sistema de opresión del mercado, de la imagen, del marketing, de las redes, de las opiniones que muchas veces destruyen el ser? ¿O vamos a empezar a hacer luz en medio de la oscuridad de este mundo? ¿Cómo vamos de alguna manera también a descubrir cómo podemos fortalecer nuestra vida? Dice hoy, de manera muy maravillosa, el profeta, hará fuerte tus huesos, serás como un huerto bien regado. ¿Qué está fortaleciendo nuestro seguimiento del Señor? ¿Con qué Dios desea fortalecer ese don maravilloso que eres y ese instrumento que te hace en tu vivir? ¿En qué Dios está poniendo tú también? ¿Estás poniendo la fortaleza de tu vida? ¿Estamos poniendo la fortaleza de nuestra vida en el hacer, en el obrar? ¿O realmente estamos poniendo la fortaleza de nuestra vida en la roja inamovible y en nuestra piedra angular que es nuestro Señor? ¿En dónde estoy fundamentando esa realidad que me fortalece para yo poder ser continuador, continuadora de la obra redentora en este mundo? ¿Y ahora sí? ¿En dónde estoy saciando la sed, la necesidad de que tengo de experimentar ese don de Dios? ¿A dónde voy? ¿A quién voy? ¿Y cómo esa experiencia realmente me está saciando o me está alejando del proyecto de Dios? Me debemos de ser conscientes y debemos de también empezar a descubrir nuevos horizontes y nuevos caminos. Lamentablemente, hoy muchas veces tenemos muchas opciones y dentro del mismo espacio podemos descubrir nuevos caminos. Pero no todos los caminos nos llevan a la verdad. No todos los caminos nos llevan al horizonte de vivir una experiencia de un seguimiento genuino del Señor. Señor, desterremos de nuestro corazón y de nuestro ser toda crítica que vaya basada en la realidad de las personas. Por favor, no sigamos siendo continuadores de unas visiones farisaicas y de los escribas. Desterremos de nosotros estos juicios, desterremos de nuestra vida una cerrazón puritanista que solamente entran los dignos. Tú no eres digno, yo no soy digno, solo Dios. ¿De qué dignidad hablas? Y compartimos toda la misma dignidad. Somos hechuras de su mano. Somos reflejos vivos de su amor. Somos improntas de su ser. Somos hechuras suyas. Abracemos al mundo que necesita de nuevos testigos. Que sepan ser luz en medio de la oscuridad. Y que sepan con su vida que han sido misericordiados y sanados por Dios. Y al ser sanados y misericordiados por Dios, es que voy al encuentro de aquellos que deben de recibir este don. Y su corazón todavía no tiene los elementos claros para poder ir detrás de aquel que solo sabe hacer todas las cosas nuevas en su amor. Que Dios nos dé la gracia y la fortaleza de poder vivir primero internamente el proceso de intimar con el Señor. Y poder transformar y vivir este proceso con un claro fin, que es el seguimiento del Señor. Y seguir contagiando al mundo para que la gracia de Dios, que quiere que todos los pecadores se conviertan, tú también puedas estar con Él disfrutando de los nuevos rostros que Él desea hacer sus testigos para anunciar siempre su misericordia. Que Dios nos dé siempre su gracia y sobre todo la fuerza de su Espíritu para comprometernos en la construcción de un mundo que sea más hermano. Un mundo que no mire la división, sino que mire los espacios que nos unen para alcanzar así una conversión genuina. Que Dios nos dé su gracia y que siempre su luz nos dé. Así nos ayude Dios. Amén. Presentemos humildemente al Señor nuestras necesidades y sobre todo aquellas intenciones que brotan de nuestra vida para que Él sea nuestro Rey y nuestro Dios en nuestro caminar. Por la iglesia, para que haga resonar en el corazón de todos, la invitación de Jesús a seguirlo. Robemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Roberto, para que Dios los guarde en su amor, los purifique de sus faltas y les dé el don de su Espíritu Santo para guiar a su iglesia. Robemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que comparten su tiempo y su mesa con los pobres y pecadores. Por los que en tierras lejanas anuncian el Evangelio, para que descubran en todos los rostros de Jesús que les reclama amor, cariño y comprensión. Robemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que reconociendo nuestras debilidades y cuanto nos esclaviza, nos presentemos a Dios cada día para que Él nos cure, salve y convierta. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y por Juan Monserrate, Mari Pastrana, María Betancourt, Vanessa Santiago, Gertrudis Falcón y esposo, José Luis Rivera y esposa, Huicín Delgado, Marta Ortiz, Ana Ofarril, esposo Sánchez, Teresita Carmona, Carmín Báez, Silvia Maldonado, Mari Torres Vélez, Milagros Santos Rodríguez, Milagros Padillo, Nereida Torres, Nereida Lasuz, Ana Rivera. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y por Walter Rodríguez Vega, Elliot Pérez Tiepa, León Reyes Padilla, Brian Rodríguez Torres, Víctor Rodríguez Ortega, Alicia Ortega Sintrón, Juan A. Caballero Álvarez, Enrique Reyes Pastrana, Benigno Pérez, Miguel González, Difunto Familia Betancourt, Difunto Familia Fernández Sosa, Juan Tomás Cana, Hortencia Clemente, Eva Ferrer Osorio, Carmelo Santos, José Miguel García de Jesús, Iber Ramos Rivera, Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Así que, al menos uniéndonos a la invitación del Papa Francisco por orar por la situación de Europa del Este, de manera muy especial por la situación que está viviendo nuestros hermanos del pueblo ucraniano. El pasado miércoles de ceniza hemos unido toda la Iglesia Universal a su invitación, pero continuamos extendiendo esta oración para que siempre el dolor se convierta en alegría y que, sobre todo, el diálogo y la reconciliación sean los caminos que nos lleven a construir nuevos espacios de justicia y paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por todos los desplazados del mundo debido a los conflictos bélicos, aquellos que ven sus familias divididas, aquellos rostros de orfandad, aquellos rostros desvejecientes sin cuidado y de familias destruidas por la violencia y la opresión. Que la humanidad ya cese de estas realidades que oprimen a la dignidad humana y que podamos encontrar siempre caminos que nos lleven a descubrir que dejándolo todo y levantándonos para seguir al Señor podemos siempre vivir en el amor y la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre de amor y de misericordia, acoge en tu infinita bondad este clamor que presentamos a ti por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, oye mi voz, escucha mi llanto, a quien de mi pregaria divide esta en pedazos. De rodillas frente a ti hoy pido tu perdón No puedo más, necesito de tu amor Protégeme, tu siervo soy, en mi confío Tú eres mi Dios, ten piedad de mí A ti entrego mi ruego, entrego mi clamor Confiado en tu bondad y compasión Oremos hermanos para que este sacrificio a mí de ustedes es agradable Dios Padre, todo amoroso Señor, que sea de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia Acepta Señor, el sacrificio de alabanza y concédenos que purificados por su eficacia desean agradable el amor de nuestros corazones Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Darte gracias siempre Señor Padre Santo Dios amoroso y eterno Porque no dejas de alentar A tener una vida más plena Y como eres rico en misericordia Ofreces siempre tu perdón E invitas a los pecadores A confiar solo en tu indulgencia Nunca te has apartado de nosotros Que muchas veces hemos quebrado tu alianza Y por Jesucristo tu Hijo Nuestro Redentor Tan estrechamente te has unido a la familia humana Con un nuevo vínculo de amor Que ya nada lo podrá romper Y ahora Mientras le ofreces a tu pueblo Un tiempo de gracia y reconciliación Alientas a esperar en Cristo Jesús A quien se convierte a ti Y le concedes ponerse al servicio De todos los seres humanos Confiando más plenamente En el Espíritu Santo Por eso Llenos de admiración Ensalzamos la fuerza de tu amor Y proclamando la alegría De nuestra salvación Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Llenos está el cielo y la tierra Santo, 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 ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Osana en el cielo! ¡Osana! 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 ¡Osana en el cielo! ¡Osana! ¡Osana! ¡Osana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el ser humano sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derramen sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos, aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti. Nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomó el cáliz, lleno del fruto de la vid, y dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, al celebrar el memorial de tu Hijo, Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, hacemos presente su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, todo fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los seres humanos contigo. Mira bondadosamente, Padre, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles que por la fuerza del Espíritu Santo, y que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Roberto. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo Esposo, con los apóstoles San Alfonso, el Beato Carlos Manuel, y con todos los santos y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, librados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder de la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, consteceré la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre con ustedes, y con tu Espíritu. Como hijos de Dios, intercambiamos ahora un signo de comunión fraterna. Amén. Ten piedad, de nosotros ten piedad, dorme lo de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, de nosotros ten piedad, Ordeno de Dios, te quitas el pecado del mundo, danos, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy linda de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden siempre, para la vida eterna. Amén. 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 Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de 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 ti. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Quiero misericordia y no sacrificios, dice el Señor, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Oremos. Alimentados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, que este sacramento que celebramos en nuestra vida terrena, nos ayude para la eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos en un momento de gran tribulación. El Papa Francisco nos invitaba a que abrazáramos un nuevo tiempo, luego de haber finalizado el proceso de la pandemia. Pero creemos que hemos visto los resultados de una humanidad que nos supo aprovechar el momento de encontrarse consigo misma y descubrir el don del amor, descubrir el don del perdón, de la reconciliación, y del poder trabajar unidos. Ya estamos viendo los resultados. No seamos siendo parte de una respuesta inadecuada del Dios de la vida, que quiere ser siempre un continuador de buscar a aquellos que desean alcanzar la salvación, pero su mente, su corazón y su ser se lo impiden. Hagámonos, como dice el Papa Francisco, pensamiento, sentimiento y acción que reflejen su presencia en esta tierra. Muchas gracias a ustedes, que con su pensamiento, con su corazón y con sus manos, y también con su voz, nos dan la posibilidad de descubrir nuevos caminos. Gracias. Y obviamente el camino, pues, un instrumento de tu paz. ¡Qué maravilla! Ayúdenos a ser instrumentos de tu paz. Así que con alegría y entusiasmo seguimos caminando en este espacio y abracemos sobre todo ese don que Dios nos quiere dar en este tiempo y que podamos abrir de par en par nuestro corazón a la existencia de un Dios que solo sabe amar. Nos preparamos para la bendición final y de manera muy especial oramos con esta oración que en este tiempo la iglesia nos pone para animarnos a seguir viviendo con entusiasmo y alegría este camino que amamos porque vamos al encuentro de Jesús resucitado. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Padre, acompaña con tu bendición al pueblo que ha celebrado estos sagrados misterios para que confiado en ti, su protector, no sea afligido por ningún peligro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Mis queridos hermanos, podremos irnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Feliz y bendecido camino cuarema. Amén. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier, donde haya oscuridad lleve tu luz, donde haya pena tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar, querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, es dando a todos que tú nos das, que muriendo es que volvemos a nacer.